hola a todos nuevamente mis amigos soy tf coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis vehículos de colección y ahora le estoy trayendo uno de la película meteoro así es esta la primera vez que revisó un vehículo de la marca meteoro y que también en inglés en eeuu se conoce como speed raiser y como sabemos meteoro es una película basada en el anime del mismo nombre un anime de los años 60 y bueno ahora el turno esta vez es para el la un sin lo sin big rig de la película meteoro o speed raiser como quieran decirle versión hot wheels y bueno que le podría mencionar sobre este hermoso camión bueno como ustedes saben este es un camión exactamente tal cual les dije de la película speed raiser o meteoro como quieran decirle según su idioma como sabemos podemos ver que es un camión que tiene como un aspecto futurista es un camión con aspecto futurístico con aspecto futurista y bueno aquí pueden verlo de hecho nunca apareció en la serie pero aquí pueden ver lo que es de color blanco con rojo rojo aquí rojo aquí también aquí también en los asientos del de los pasajeros también es de color rojo está aquí tiene este panel pintado en color negro podemos ver que los rines son un plateado metálico podemos ver las labor rines delanteros y los traseros pueden ver ahí el logo del max 5 el auto oficial de la película speed raiser ahí podemos ver un logo de la compañía de racer motors la compañía que aparece en speed raiser y aquí otro logo de de racer motors que como sabemos es donde pertenece el protagonista de la es el equipo donde pertenece el protagonista de esta serie me refiero a speed raiser omitió los razer como quieran decirle a él esa pequeña tecla no sé para qué será pero es pero una sección es es estática y aquí los mismos detalles del otro lado además podemos ver qué ahí exactamente hay una tecla qué bueno podemos ver que el techo se puede levantar apretamos esta tecla que ya le mostré para levantar el max 5 este es exactamente el max 5 el auto protagonista de la película meteoro ahora lo que vamos a hacer vamos vamos a hacerlo caer por la rampla les voy a repetir de nuevo el paso ahí ya lo vieron de nuevo ahora podemos bajar la rampla y colocar de nuevo el auto en su posición ahora esta es otro esta es otra técnica que tiene este otro mecanismo que tiene este juguete que esta parte esta parte esta parte del trailer queda opuesta y si apretamos de nuevo esta tecla ahí pueden ver un poste que si apretamos esta tecla el poste empuja el vehículo ahí lo voy a repetir de nuevo ahí 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 esa es otra técnica que tiene este este vehículo y ahora vamos a hacer un comparativo de los dos autos protagonistas de meteoro aquí con él podemos comparar aquí el max 5 con el max 6 podemos ver que son exactamente el mismo tamaño no solo que la masa la estructura de la estructura son distintas el único problema son estos raspados que tiene el en la m bueno este también tiene raspado en la m y pueden verse más unos raspados y en el 5 este sigue normal aunque tiene raspados en su m y bueno ahora vamos a hacer vamos a repetir lo mismo que les mostré anteriormente pero con este auto en este caso el max 6 bueno se levanta esto queda el techo que queda como rampla apretamos la tecla y sale de nuevo el auto ahora ahora vamos a mostrar les voy a mostrar el modo de lanzamiento bueno esas son todas las esas son las funciones que posee este camión este camión futurista este lo hacemos a un lado y bueno me parece muy bonito este camión así que 100% recomendable si alguien desea comprarlo pueden comprar o sea si alguien desea comprarlo pueden comprarlo en el persa bio bio y cuando esté en un precio bien razonable pueden comprarlo si no está caro pueden comprarlo porque se lo recomiendo a todos los fanáticos de la película speed racer y a los que les gusta coleccionar los modelos hot wheels de speed racer así que es recomendable para todos ustedes que están viendo este vídeo también bueno con esto cierro este este vídeo comentario este vídeo review ya no tengo nada más que decir nos vemos en otros vídeos soy tefco yo tef1 espero que les haya gustado adiós camifuera chao cómo cómo y si